Listo, nos hemos quedado en la página 47. ¿Sí? Acá por nuestro libro de Anisméxicos, chicos. Gracias. ¿Ya está? Sí, ¿no? Vamos a la 8. Sí, vamos a... Seguimos en el tema de edición, ¿ya? Seguimos en el tema de edición. Ok, vamos a dividir en 2 y vamos a dividir en 3, ¿no? 2, cuando dividimos en 2, chicos, sacamos la mitad, dividimos en 2 partes iguales al dividendo, ¿ya? Eso, ¿no? Al dividendo viene a ser 128, vamos a dividir. Gracias, Camila. 628, 664. 2 partes iguales. 622, 610. Listo. No, viene a ser 64, claro. La mitad de 4, la mitad de 12, ¿no? Se puede ser también de esa forma. 64. Nuestras zapatillas no se... Ya está. Ya, ahora sacamos la mitad. 32, 32. La mitad de 4 es 2, ¿cierto? La mitad de 6 es... 32. 3, 32. ¿Qué pasa entonces? 2. De ahí, la mitad de 12 es 16. La mitad de 32. 16, porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de... Ya, eso ya no es... En este caso, no se puede de esa forma, ¿no? Tenemos que coger los dos números ya, 32. Dos números que sumados me den 32, tiene que ser 16. 16. ¿No? Porque 16 más 16, nada, 32. Y la mitad de 16 es 18. La mitad de 16 es 18. Cuando sacamos la mitad, chicos, no vamos a demorar mucho, ¿no? No es complicado. Sí, pero ya no... Ahora, vamos a dividir en tres. Acá sí, ¿no? Vamos a hacer nuestra... Nuestra división ya de cada uno. Tenemos 729. Vamos a poner en tres. ¡Ah, qué bien! Ya está. Tenemos que dividir esto. Aquí sí debemos dividir, Miss. Listo. A ver. Vamos a... Tres por... No, tenemos que agarrar dos números, porque tres por dos, dos, seis. Bueno. No, un número. Tres por dos, dos, seis. Tres por dos, dos, seis. Ya, pero cogemos acá solo una cifra, porque sí hay, ¿cierto? Sí, tres por dos. Tres por un número, me da este... Tres por dos. Siete o menor a siete sí hay. Entonces, cogemos solo... ¿Cuándo hay, chicos? Cogemos solo uno. Tres por dos. Tres por dos. Pero cuando no hay, ya no... Cogemos dos números. Solo dos. Ya está. Seis. Seis. Y ahí decíamos nosotros, restábamos, ¿no? Siete menos seis. Uno. Dos. Bajamos el número dos. Ahora el doce. Tres. ¿Por cuánto? Cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Por cuatro. Tres por cuatro es doce. Y bajamos esta vez y el nueve. Ya, de ahí que hay tres por tres, que es doce nueve. Y es exacto la respuesta. Entonces, la respuesta. Y eso es un término exacto. Chicos. Chicos, esto se puede dividir de forma directa ya. Después está haciendo cuarenta. Un rótoro. Le voy a borrar esto. Por ejemplo, de esta forma, mira. Cuando vamos a dividir en tres, puede ser esto, ¿ya? Cifra por cifra también se puede hacer, ¿no? Sí, porque sí. Tercia. Tercia de siete. Una total. Tercia de siete. No hay, ¿no? Pero a mí puede ser. Estoy dividiendo en tres. Puede ser dos. El número menor, pero el más cercano. Ya está, ¿no? Pero ¿cuánto me va a sobrar si estoy poniendo dos? Uno. Y es doce, si baja el dos. Me sobra uno. Ahora es doce. Ahora es por cuatro. Tres por cuatro, doce. Ya está. Y tres por tres, nueve. Puedo coger cifra por cifra. Y si me sobra, pongo arriba, ¿no? Y voy viendo. Ya no es doce, no es doce. Siete. Sí, sí, aquí nos salió más fácil. Ya, pero de ahí, pues, ahora doscientos cuarenta y tres entre tres. Ya está. Vamos a dividir ahora doscientos cuarenta y tres entre tres. De la misma forma, mira, chicos. Mira, hacemos de esa forma, ¿ya? Escucha, por favor. Ya está, ¿no? Decimos nosotros, cogemos cifra por cifra, mira. Tres por un número me puede dar dos? Dos, pregunto. Tres. Sí. No, 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 no. Como no hay, voy a coger dos cifras, ¿ya? Ya está bien. Un rato, por favor. Cojo dos cifras, porque no hay. Entonces digo, tres por un número me da veinticuatro. Tres por ocho, tres por ocho, sí, tres por ocho. Tres por ocho. Tres por ocho. Tres por ocho, chicos. Entonces, hago esto, ¿ya? Mira, de frente. Voy a poner aquí ocho. Como ya hice con veinticuatro, ahora voy a hacer con tres. Tres por cuánto me da tres? Uno. Uno, muy bien. Esta es mi respuesta, es ochenta y... Uno, ochenta y uno. Ahora ya vamos, ochenta y uno, ahora entre tres. Ocho entre tres puede ser, o no, ochenta y tres ya no, tendría que escoger. Sería dos por dos. Ah, muy bien, ¿no? Acá es por dos. Claro, si pongo por tres sería nueve y ya se pasó. Mira, chicos, si yo multiplico tres por dos, tres por dos es seis. ¿Pero cuánto me va a sobrar? ¿Cuánto me sobra? Me sobra dos. Entonces, voy a poner ocho, voy a tachar el ocho y voy a poner dos. Ahora ya no es uno, sino es veinti... Es veintiuno. Y el tres por siete es una veintiuno. ¿Cuánto me da veintiuno? Tres por siete. Me da veintiuno. Uno. Ya está, tres por siete. Pero no me da veintisiete. Y me da veintisiete. Ahora entre tres, pero eso ya es fácil. Ya, esto sí, ¿ah? Cogemos todo el bloque, ¿no? Veintisiete entre tres. Siete. Por nueve. Tres por nueve. No. Siete por tres, veintiuno. Nueve. 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 Nueve, muy bien. Nueve. Nueve. Nueve por tres, veintisiete. Es igual que estamos avanzando desde el menor hasta el mayor. Porque en vez de dividir, si estamos avanzando, desde el bloqueo, porque estamos retrasando, pero si avanzamos, llegamos a la división, llegamos a la multiplicación. Si van, cuatro por, mira, dos por ocho era dieciséis. Dieciséis por dos, dieciséis por dos era treinta y dos. Dieciséis por dos era treinta y dos. Cuatro por dos igual a ciento veintidós. Es fácil. Ya, muy bien, chicos. Vamos a ir a la siguiente página ya. Sí, ya lo hice. Página cuarenta y ocho. ¿Cuánto? Cuánto. Allá. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Muy fácil, sí, muy fácil, muy fácil. Muy bien. Sí. Sí. Creo que lo... Terminé mis... Ya. Ya. Un plato, ¿ya? A ver, chicos. Un plato, ¿qué pasó? Mucho rollo adelantado. Amigo, no te has adelantado, está bien, solo que no has bajado. No, no, sino que no se sube, pues, ahora sí. A eso me lo quiero. Listo, vamos a ver. ¿Qué nos dice la deciséis número nueve? De acuerdo a la oferta, calcule cuánto cuesta cada artículo. Tres polos, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Oferta. Tres polos por noventa y tres soles. Luego nos pregunta, ¿cada polo cuesta? Noventa y tres cada polo. Así que no... No, 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 no dice cada polo, ¿ah? Dice los tres polos por noventa y tres. ¿Dividimos? ¿Dividimos? Dividimos. No, no vamos a... Dividimos. Dividimos. Estos tres polos cuesta noventa y tres. Y la respuesta cada uno, cada uno. Y mejor, por ejemplo, vamos a dividir. ¿Cuánto cuesta? No dice cuánto cuesta. Ya, muy bien, Ket. Vamos a ver si nos dice la respuesta. Por eso tenemos que dividir. Ajá, no. No se dice que se puede olvidar por noventa y tres. Porque dice que los tres polos van a valer noventa y tres. Los tres polos. ¿Dividimos? No se dice que un solo polo cuesta noventa y cuatro. Ya, hacemos silencio, ¿ok? Ya se escuchó. Todos estamos hablando. Muy bien, sí. Lo que ustedes me están diciendo. Un rato, Kale, por favor. Ya se escuché, chicos. Está bien, ¿ya? Tenemos que dividir en tres. No podemos indicar que cada polo cuesta noventa y tres. No nos dicen, ¿no? No dicen todo, todo cuesta noventa y tres. Ahora, vamos a dividir, y recuerdas, de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos a tomar el número nueve. El número nueve. Decimos entonces tres. Tres por tres. Por un número me debe dar nueve y viene a ser tres. Tres. Muy bien. Porque dice cada polo. Y solo... Y dice cada polo, cada polo significa solo a un polo, a un polo. Treinta y uno. Es treinta y uno. Ponemos aquí tres. Treinta y uno. Listo. Estaba diciendo desde el principio cuando tú dijiste a Kale. Ya, hacemos silencio, por favor, chicos. Ahora vamos a coger Kale, tu audio. Ya, ahora sí. Listo. Cogemos ahora el siguiente, la siguiente cifra, ¿no? Que viene a ser tres, ¿ya? Y decimos nosotros tres por un número. Me debe dar tres. Uno. Y debe ser uno. Treinta y uno. La respuesta es treinta y uno. Muy bien, Taísa. Si no podemos hacerlo de esta forma, lo hago así, ¿ya? Noventa y tres entre tres. ¿Sí? Y es lo mismo. Lo mismo que hemos hecho acá. Tres por cuánto me da nueve. Tres por cuánto me da nueve. Solo que acá la bolsa se dejó mal de diez, ¿no? Pero nomás nos vamos a demorar un poco. Exacto, ¿no? Le voy a restar bajo tres. Tres por cuánto me da tres por uno. Y es. Uno levantado. ¿No? Puedo salir de esta forma también. O de forma directa. Chicos, listo. Vamos a ver qué nos dice en el siguiente. Mira. ¿No? Ahora nos dice oferta. Cincuenta y dos. La respuesta. Cincuenta y dos. No, nos dice dos pelotas. Cincuenta y dos. Ciento cuatro. ¿Por qué hay que dividir ciento cuatro? Dividir ciento cuatro entre dos. Divido en dos. Listo. Hacemos claro. Porque nos dice que las dos pelotas, no cada una. Las dos pelotas. Ya está. Ciento cuatro entre dos. Y nos va cincuenta y dos. Ok. Voy a dividir entonces de forma directa, ya chicos, acá. Como estamos dividiendo en dos, digo que tiene que haber un número multiplicado por dos. ¿Cierto? Este hay que agarrar dos cifras. Hay que coger dos cifras porque uno no se va a poder. Muy entaíza. ¿Dos por cuánto me da uno? No se puede. No se puede coger dos cifras. ¿Dos por cuánto me da diez? Cinco. 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 Muy bien. Cinco. ¿Ya hice? Ya cogí diez. Ahora cojo dos. Cincuenta y dos. 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 Cinco. Cinco. Dos por dos. Cuatro, ¿no? Lista. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos el resultado. La mitad, ¿no? La mitad de diez, cinco. La mitad de cuatro, dos. Muy bien. Ya digo, dice, cada pelota cuesta solo 104 dividido. Dice, cada pelota cuesta... Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. ¿Qué pasó? Solo que no hemos puesto la operación ahí, ¿sí? Cada pelota. Oye, sí, ¿no? El precio está ahí. Cada pelota cuesta cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Dieciocho. Dieciocho lápices, ¿sí? Dieciocho lápices en tres... En tres... De estos... Es seis. ...tazones, ¿no? Ah, muy bien, Stalin. Claro, dieciocho lápices en tres de estos. No, 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 no. Dice, es igual y no, se ha colocado un cuadradito. Sí, por tres, por seis, por ocho. Sí, por seis, nos da dieciocho. Claro, ¿no? Vamos a dividir en torno. Si tenemos nosotros dieciocho lápices, dividimos entre tres. Entre tres. Ya está. Y recuerda que una división no es más que una multiplicación, ¿cierto? Como tres es nuestro divisor, multiplicamos. Tres por un número me debe dar dieciocho. ¿Cuánto viene a ser? Seis. Igual a seis. Luego nos dice, mira, ¿por qué? Porque seis por tres es igual a dieciocho. Decimos entonces, dieciocho, ya está. Y ahí todavía nos ayudaron. Entre tres es igual a seis. Seis. ¿Cómo nos están indicando cómo vamos a resolverlo? Seis es igual a seis. Y además si lo multiplicamos igual. Ok. Listo. El siguiente, miren chicos, ¿no? Veintiún caramelos entre siete. Entre siete niños. Vamos a dividir veintiún caramelos entre siete niños. ¿Cuánto le tocará? Muy bien, Stanley. ¿Cuánto le toca a cada niño? Tres. ¿Por qué tres? Porque tres por siete es igual a veintiuno. Muy bien. Porque tres por siete es igual a veintiuno. No se multiplica, ¿no? Y ahora ponemos veintiuno entre siete es igual a tres. Veintiuno entre siete es igual a tres. Muy bien. Muy bien. Es igual. Miren fácil porque ya tenía la multiplicación. Porque ya sabemos. Listo. A ver chicos, nos dicen el siguiente. Dieciséis peces en cuatro peceras. Dieciséis peces en cuatro peceras. Vamos a dividir, ¿no? A los dieciséis peces entre las cuatro peceras. ¿Cuántos peces hay en cada peceras? Listo. Dividimos entonces. Dieciséis entre cuatro. Ya está. Cuatro es el divisor. Multiplicamos. Un número muy bien, Nicolás. Cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Ponemos ahí cuatro. Porque cuatro por cuatro es igual a dieciséis. Decimos entonces. Dieciséis. Dieciséis. Cuatro. Igual a cuatro. Igual a dieciséis. No, a la cuatro. Listo. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente, chicos. ¿Qué nos dice? Resolve y comprueba cada ejemplo. Ya. Vamos a resolver como también vamos a comprobar. Creo que todos estos vienen a ser divisiones exactas. Siete por seis, no era cuarenta y dos. Entonces, vamos a resolver. Ya. Empezamos con Nicolás, entonces. Cogemos dos cifras, ¿no? Un número multiplicado por siete, que me dé cuarenta y dos. ¿Cuánto, Nicolás? Seis por seis, mis por seis. Seis. Completo, entonces. Siete por seis me da cuarenta y dos. Listo. ¿Cómo hacemos nuestra comprobación? ¿Qué número se ha multiplicado, Nicolás? ¿Qué número se ha multiplicado? Siete por seis, Nicolás. Siete por seis, Nicolás. Siete por seis, ¿no? Muy bien. Completamos ahí entonces, chicos. Siete por seis igual a cuarenta y dos. Vamos nosotros a multiplicar el cociente por el divisor. Estos dos números se multiplican. Debe ser igual, pues, a cuarenta y dos. Sí. Vamos a ir, entonces, al siguiente. Ahora tenemos una multiplicación por seis. Un número multiplicado por seis que me dé cuarenta y ocho. Sí, Aña, es exacto. ¿Cuánto será, Aileen? Seis por cuánto me da cuarenta y ocho. La tabla del seis. ¿Y puede ver, mi compañero, que será, Aileen? Sí, sí. Dice, Eduardo, dice, si pueda ayudar a su compañera, Eduardo. A ver, Aileen. Ocho, ¿no? Muy bien. Ocho. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. ¿Cómo hago mi comprobación? Porque en el día se les daba cuarenta y dos por ocho, nos daba cuarenta y ocho. Ocho por seis es igual a cuarenta y ocho. Muy bien. Listo. Siguiente, entonces. Ya, ahora la multiplicación por cuatro, ¿no? Ah, fácil. Cuatro, chicos. Cuatro. Un número, un número multiplicado por cuatro, me debe dar treinta y seis. Ya. Nueve. Nueve, está bien. Es treinta y seis. Nueve. Nueve por cuatro me da treinta y seis. Exacto, ¿no? Igual. Y después pongo cuatro por nueve, igual treinta y seis. Listo, muy bien, chicos. Igual a treinta y seis. Ya, voy a preguntar ahora, ¿ya? Multiplicación por tres. Quiero. ¿Tres por cuánto me da veintiuno? ¿Tres por cuánto? Perdón, veintisiete. Veintisiete, veintisiete. Aumenta el neve, Piero. Ay, a mí. Yo pensé veintiuno. Ahora veintisiete, parecía uno. Ya, por nueve, mis. Por nueve, muy bien, Piero. Por nueve me da veintisiete. Tres por nueve me da igual a veintisiete. Muy bien, Piero. Emerson. Siguiente. Veinticinco entre cinco, Emerson. Un número multiplicado por cinco. Que me dé veinticinco. Cinco. Por cinco. Cinco. Muy bien, Emerson. Completamos ahí, entonces, cinco, ¿no? Este, mi hijo, Nicolás. No, pero me escuché a tu compañera, Emerson. También lo dijo Nicolás, pero me escuché, Emerson. Listo. Vamos a restar y hacemos nuestra comprobación, chicos. Cinco por cinco es igual a veintisiete. Sí, hasta ahí está todo inexacta. Exacta. Ahí está exacta. Exacta, ¿no? Porque nuestro residuo es cero. Listo. Ahora vamos a multiplicar por nueve, Dale. Un número multiplicado por nueve que me dé sesenta y tres. Sí, todo es cero, cero, cero. ¿Cuántas? Dale. Nueve por ocho, setenta y dos, ¿no? ¿Por cuánto? Si me dices sesenta y tres, resten de uno. Ya no sería por ocho, sino por? Por nueve. Nueve por nueve, ochenta y dos. No, menos, menos, menos. Sí, siete. Por siete, por siete. Nueve por siete es sesenta y sesenta y tres. Sesenta y tres. Ya, listo. Vamos a restar. Cero. Vaya, por siete es sesenta y tres. Mira, acabé todo. Ahora no me faltó eso. Ah. Listo. Chicos, ahora, ¿cuánto es un número multiplicado por nueve que me dé cuarenta? Por cinco, por cinco, por cinco, por cinco, por cinco, por cinco. Ok. Cinco. Así es que todo. Cinco. Cuarenta, ¿no? Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por cinco es igual a cuarenta. Cuarenta. Ya hacemos la comprobación. Es cero, cero. Cuarenta menos cuarenta es cero. Estoy levantando. Yo me estoy levantando. Yo me estoy levantando. Sí. Yo estoy en las doce Esperándolas Yo ya casi estoy terminando las doce Y me está para testuario Listo, vamos a la siguiente página chicos Terminan de copiar Yo también, cantoce Yo también, Nadiel Me hizo una Ok, termina de conversar Un minuto ya Andada a las doce, grande y dos Teacher ¿Qué es lo que pasa? Consciente que sí, no hay comprobación de la última Misión Ok Pero todos salieron Sí, falta Baby, falta Terminaría Pero mi hija En las doce Son todos los vecinos salieron ceros Son todos Ni uno es un Ah ya sea Bueno Ocho 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 Bueno Ya, ok, ya está. ¿Terminaste, Tiago? ¿Terminaste? Yo voy a esperarlo porque un compañero le está confiando, le estoy viendo, pero ahí no lo veo. Ok, voy a decir a mi papi que lo busque. Ay no, ya se rayó. ¡Miss! ¡Ya! Ahora sí te veo. Yo vi ese texto Ya, pero por lo menos no veo que está copiando A veces no lo veo y no sé si está avanzando No está avanzando ¿Qué está haciendo? Termina de copiar, Ariel Yo sí copié Sí, también veo A ver Ya, termina de copiar A ver Se espera un minuto su compañero, ¿ya? ¡Lin, ya! Listo A ver, chicos Vamos a completar la tabla, ¿ya? ¿Qué nos dicen? ¿No? Vamos a indicar cuál es el dividendo Cuál es el divisor El cociente El residuo Y su comprobación ¿Sí? Similar a lo que ya acabamos de hacer Listo Recuerda Recuerda que el divisor Y el cociente Se multiplican ¿Ya? El divisor y el cociente se multiplican ¿No? Y al residuo pues puedo sumarlo Mira la catorce Ok, mira ¿Qué nos dice? Dieciocho Entre Seis Dieciocho Dieciocho Viene a ser el dividendo El divisor Viene a ser seis Y el cociente Ya nos indica Que es tres ¿Cuánto es el residuo? Ahora Si yo multiplico Seis por tres ¿Me da dieciocho? Sí, ¿cierto? Como si nos da dieciocho Decimos nosotros Que nuestro residuo Es igual a cero ¿Ya? Si me da dieciocho Entonces Mi residuo Es igual a cero Listo Ahora Vamos a dividir El siguiente Ochenta y uno Entre nueve ¿Quién viene a ser Nuestro dividendo? Ángela Mi dividendo Ochenta y uno Ochenta y uno Ochenta y uno Divisor Nueve Nueve Ahora Ya está Divisor y cociente Se multiplica Nueve ¿Por cuánto? Me da Ochenta y uno Nueve Muy bien Nueve por nueve Me da ochenta y uno Cociente nueve Residuo Residuo es igual a cero ¿No? Porque si Esto es exacta ¿Ya? Nueve por nueve Si me da ochenta y uno Es exacto Así que Hacemos nuestra comprobación Nueve por nueve Igual a Ochenta y uno Ya está nuestra comprobación Es como lo hicieron En el primero Sí A ver Dirigiendo Vamos a dividir el siguiente Mira Treinta y cinco Entre cinco Lo mismo ¿No? Treinta y cinco Viene a ser el dividendo ¿Cómo estamos ahí? Treinta y cinco El dividendo Cinco el divisor El divisor Viene a ser cinco Y decimos ahora entonces Uno me he multiplicado por cinco Que me dé Treinta y cinco ¿Cuánto? Te hago mayor Por siete Por siete Por siete, ¿no? Listo, muy bien Cinco por siete es treinta y cinco Ya, si hay un número que multiplicado me dé treinta y cinco Entonces mi residuo es igual a cero ¿Comprobación? ¿Siete por cinco? ¿Siete por cinco? ¿Siete por cinco igual a treinta y cinco? Igual a treinta y cinco ¿Qué es? No, en internet se va a reír Y en la siguiente vamos a hacer nuestro propio diputente y nuestro propio divisor Eh, nuestro propio no Porque mira, tenemos acá el dividendo Veinte dividido en cuatro Tenemos, es veinte Tenemos el divisor también Es cuatro Ahora el cociente Lo voy a completar El cociente es cinco Ya está Vamos a poner ahí entonces Veinte Y el cociente Entre cuatro El cociente es cinco porque Cinco Nuestro cociente es cinco Listo, muy bien Romina Porque cuatro por cinco me da veinte, ¿no? Como si hay un número, residuo cero Y vamos a hacer la comprobación Cinco por cuatro Cinco por cuatro Igual a veinte Listo En el siguiente igual, chicos Tenemos el dividendo Tenemos el divisor, ¿ya? Vamos a completar Sí Bien, muy bien Siete 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 Residuo cero Residuo cero Residuo cero, mis Siete Listo Ajá, residuo cero Comprobación Siete por siete Y nos lleva igual A cuarenta y nueve Siete es igual a Cuarenta y nueve Mis Todos los residuos eran cero Cero, 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 cero Cero, 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 cero Mi papi no era inexacta Cero, 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 cero Es exacta Todas esas divisiones son exactas Sí Son divisiones exactas Siete por siete Igual a A en el nueve Listo, chicos Son divisiones exactas, ¿ya? Porque nuestro residuo es igual a cero Si mi residuo hubiera sido Diferente a cero Ahí lo hicimos Ahí sí Como Pero como Exacto Mis, pero no No se Dijan Con las divisiones Inexactas Dime, Eduardo Arriba hay una X Ah, no, esta X la puse No es X Es por, ¿ya? Porque les hice recordar, ¿no? Que el divisor y el cociente Siempre se multiplica ¿Ya? Se multiplican estos dos Seis por tres Dieciocho Nueve por nueve, ochenta y uno Cinco por siete, treinta y cinco Cuatro por cinco, veinte Y siete por siete, cuarenta y nueve ¿No? Voy a multiplicar el divisor por el cociente Para que me dé mi dividendo Y si no hay un número multiplicado Que me dé el dividendo Pues aumenta el residuo, ¿no? ¿Cuánto le va a faltar? En este caso no he aumentado nada Porque es una división exacta Si hay Si hay un número multiplicado por estos Pues nos da el dividendo ¿Sí? Listo Completamos el Ya acabé Voy a esperar a mis compañeros y mi compañera Muy bien Yo también Vamos a calcular ahora el siguiente Ok Calcule el cociente de cada división Ah Vamos a dividir y vamos a hallar el cociente Chicos Mi respuesta, ¿no? Voy a dividir treinta y seis entre nueve Entre ocho, perdón Ochenta y seis entre ocho Setenta y dos entre ocho Veintisiete entre ocho Vamos a cambiar No, no, no Acá no nos va a dar Ponemos nueve, ¿ya? Entre nueve, chicos Corrijan, por favor Donde dice entre ocho Cámbiale y póngale entre nueve Me va a dar inexacto Pero acá yo quiero ir solo el cociente Exacto Ahora sí Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí entiendo No, porque quería hacer eso Pero no entendía Cómo me va a dar Nos daría inexacto Ochenta y uno Y sería inexacto Tendría que sumarle residuo Eh, ya, ahora sí A ver, chicos Sí, cámbiale, póngale nueve Eh, Diego Sí, póngale nueve Listo Vamos entonces un número treinta y seis entre nueve, ¿no? Nueve por un número me debe dar mi dividendo Treinta y seis Cuatro, cuatro 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 Ya está Completamos ahí cuatro Mira El siguiente es lo que ya hicimos, ¿ah? Ochenta y uno entre nueve Y está por acá Nueve Nueve Nueve, nueve Vamos recordando lo que ya vamos haciendo, chicos Siguiente Setenta y dos entre nueve Ocho 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 Ya está Ocho Veintisiete entre nueve Por tres Por tres Por tres, ¿no? Ya hemos hallado entonces el cociente ¿No? El cociente ¿Y por qué nueve? ¿Por qué nueve? ¿Dónde? ¿Por qué nueve? ¿Acá? Ajá No, he cambiado para que sea una división exacta Arón Porque si ponía ocho Ochenta y uno entre ocho Me va a salir una división inexacta Recibo igual a uno No, no Por eso es que lo estoy cambiando Mis, al parecer No 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 Es una forma De así Es que el número está muy al fondo Y las demás decorativas están adelante Como un túnel colorido A ver Listo, chicos Siguiente lo mismo Setenta y dos Entre ocho Mira, que acabamos de hacer eso, ¿ah? Setenta y dos entre nueve, ocho Setenta y dos entre ocho También es nueve 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 Vamos a completar esto ¿Qué quiere ser? Nueve Ahora Tenemos Sesenta y cuatro Entre ocho Un número Ocho 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 por ocho Sesenta y Cuatro Cuatro Listo Treinta y dos Entre ocho Cuatro 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 Por cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro, ¿no? Cuatro Cincuenta y seis Entre ocho Por siete Por siete Por siete Por siete Siete Listo ¿No? Ocho por siete Cincuenta y seis Ok Estamos bien El siguiente es Dividido en seis Y dividido en siete En seis Ah, fácil Treinta y seis Entre seis 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 Ya está Cuarenta y ocho Entre seis Ocho por cuatro Por ocho Por ocho Por ocho Por ocho ¿No? Cincuenta y cuatro Entre seis Nueve Por nueve Nueve Por nueve Nueve Y cuarenta y dos Entre seis O siete 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 Cuarenta y siete ¿No? Muy bien, chicos Siete por seis Cuarenta y dos Seis por siete Cuarenta y dos ¿No? Porque de las dos Fue uno puedo multiplicar Y me da Y me da Y me da Cuarenta y dos Sí, se me da El número siete Dice Ahí arriba Es siete Arriba es siete ¿No? Muy bien, Dani Cuarenta y nueve Entre siete Es siete Siete Sesenta y tres Entre siete Nueve 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 Por nueve Veintiocho Entre siete Cuatro Por cuatro Cuatro Por cuatro Cincuenta y seis Entre siete Por ocho Por ocho Por ocho Por ocho Muy bien, ¿verdad? Y se parece el ocho Y el ocho Son vecinos Y vamos aumentando Mira Siete por seis Es Cuarenta y dos ¿No? Voy abregando ahí Chicos, copiamos Ya está Chicos Siguiente Vamos a dividir ¿No? Es operativa La semana Reciben las siguientes Divisiones Usa la técnica Operativa ¿Ya? Listo Vamos a indicar Entonces En el siguiente Cuántas cifras Vamos a coger ¿Sí? Tenemos nosotros Trescientos Trescientos Quince Entre dos Una cifra ¿No? Muy bien Porque un número Multiplicado Por dos Si me da Menor a tres ¿No? Listo Y viene a ser Por uno Dos Por uno Es igual a Dos Listo ¿Qué hacemos luego nosotros? Vamos a restar Tres menos dos Uno Uno Ahora baja La siguiente cifra Baja el uno Baja el uno Decimos ahora Dos Por un número Me debe dar Once O menor a once Por cinco Por cinco ¿No? Dos por cinco Es diez Diez Buscamos un número Más cercano Que se acerque más a once Y es diez Listo Ahora Voy a restar Mi residuo Es aquí Uno Uno Baja la siguiente cifra Dos cinco Es quince Un número Multiplicado por dos Que se acerque Quince Vaya Quince Dos Tres Catorce Seca Tres Seca Tres Catorce No Porque si pongo ocho Se pasa Dieciséis Ya se pasó Ajá Y el residuo Es igual a uno Cinco menos cuatro Uno Uno menos uno Cero Inexacta Es una Inexacta Inexacta No fue en cero Sino en uno es exacta copiamos chicos inexacta inexacta exacta es cero y inexacta es de uno a dos entonces ahí no quedaremos la hora se me está trabando se me está trabando no tengo luz ya muy bien chicos copiamos hasta ahí en la quince vamos a escoger dos cifras muy bien vamos a escoger dos cifras ¿no? pero nos vamos a quedar ahí ya vamos a quedarnos ahí chicos por el tiempo no vamos a poder terminar continuamos el día lunes no no Nicolás ¿sí? lo vamos a resolver el día lunes y ahí lo voy a dejar a Tarek nos vemos en el día de mañana nos vemos el día de mañana